1, 2 Yo tengo una amiga que se llama Lupita Y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando se un novio la viene a visitar Comienza el problema porque la quiere tocar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que tu mami no nos mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera que mierda voy a inventar Es que yo tengo una amiga que se llama Lupita Y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema porque la quiere violar Saca la mano Antonio que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que tu mami no nos mira Saca la mano Antonio que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera que mierda voy a inventar Que mierda voy a inventar